¿Cómo están estos dos años de Mauricio Macri en el poder? No, no quiero contestar. Para mí está bien. ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Está al tanto que hubo una reforma previsional y que le quitaron parte de sus haberes? No. ¿Lo votó a Macri? Sí. ¿Lo volvería a votar? Sí. Muchas gracias. Muy bien. No quieren hablar algunos. La señora es jubilada, lo votó a Macri, estaba al tanto de la reforma previsional y lo volvería a votar. Muy bien. Bueno, seguimos charlando con la gente. Buenas tardes. Estamos en vivo para Consulta Popular. ¿Te puedo hacer unas preguntitas? ¿No querés hablar? Bueno, seguimos. Señorita, estamos en vivo para Consulta Popular. Nos vinimos de Capital a hablar con los vecinos de San Isidro. ¿Cómo es tu nombre? Justina. ¿Cómo anda? Justina, bien. Mi nombre es Ezequiel. ¿Vos sabés que hace dos años que es el presidente de la nación, Mauricio Macri, y María Eugenia Vidal, la gobernadora? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien. Sí, muy bien. ¿Estás al tanto de los tarifazos? ¿Cómo te pegan? Mal, no sé. No, no, ni idea. Aumentaron, aumentó la luz, el gas, el agua, aumentaron el transporte público y el 2 de mayo el subterráneo se va a ir a 11 pesos. Bueno, sí, no sé. ¿Qué edad tenés? 19. Vamos a hacer un juego. El año que viene son las elecciones a presidente. Bien. Te voy a poner cuatro candidatos y vos me decís, che, Ezequiel, le daría el voto de confianza a esta persona. No, no sé, igual. ¿Cómo? No, no sé todavía. Pero no, no, no. Es un juego. No es que vos me decís, después podés cambiar. No, no sé, no sé. En este momento. Mirá, es Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, no sé, igual. ¿Lo volverías a votar a Macri? No sé. Gracias. No voy a decir nada. Bueno, seguimos hablando con la gente, chicos. Estamos en San Isidro. Buenas tardes, caballeros. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Comunicación Popular. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo es su nombre? Esteban Mitchell. ¿Cómo le va, Esteban? Mi nombre es Ezequiel. Muy bien. Esteban, preguntarle por estos dos años de gobierno, dos años y medio, de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia. Mal, 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 mal. Se deben ir. ¿Creía que iban a hacer esto? Ni ahí. No, no, no. Se deben ir porque no saben manejar un país. Está la prueba de que no saben manejar un país. ¿Cómo le pegaron los tarifazos? Malísimamente mal. Por eso es que quiero que se vayan. ¿Lo votó? No, yo no lo voté. Yo voté a Cristina. Pero, ¿qué va a ser? Para mí hizo trampa. Hizo trampa este, hizo trampa Macri. Y así como le ganó a Scioli, como... Y bueno, Scioli no pidió rever los votos. Fue un poquito encima. Y sí, fue muy poquito. Para mí, lo tonguearon. Usted sabe que aquí pose, en representación del macrismo, en el 2015 sacó el 52% aquí en San Isidro. Y el año pasado, María Eugenia Vidal o Esteban Bullrich sacó el 62%. ¿Qué se le dice a la gente que todavía hoy sigue apoyando al macrismo? Sí, yo no. Que se vayan del país, porque este país es de los argentinos. Y los argentinos no permiten este tipo de política. La última. El año que viene son las elecciones a presidente. Voy a poner cuatro candidatos y usted me dice, ¿ese quién le daría el voto de confianza a esta persona? Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner... Cristina Fernández de Kirchner, hasta el final. Que vuelva. Hasta la victoria. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, muy bien. Indignado. Vamos a seguir charlando con la gente. Maestro, estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias. ¿No querés hablar? No, gracias. Gracias, viejo. Hasta luego. Bueno. Nos sacan la ficha, ¿eh? Nos teníamos que haber venido... Bueno, ¿quién te está llevando las imágenes? Nati Tolava. Estamos en vivo. Compartí el video, así lo viralizamos. Señorita, buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. No querés hablar. Caballero, ¿quiere hablar? ¿Estamos en vivo? Tampoco. Bueno. Nadie quiere hablar. A ver, vamos a seguir el puntón de los chicos. Maestro, ¿cómo andás? No querés hablar. Muy bien. No hay quórum ahí, ¿eh? No quieren hablar. ¿Ven? Viste, la Comunicación Popular es como que les agarra pánico. Sí, sencillo. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Estamos en vivo para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital a hablar con los vecinos de San Isidro. Preguntarles cómo están viviendo estos dos años y medio de Mauricio Macri en el Poder y María Eugenia Vidal en la provincia. ¿Cómo te pegan los tarifazos? Si estás al tanto de que el macrismo quiere impedir que se trate la ley esta para retrotraer los tarifazos al 1 de enero del 2017. Yo creo que, por como se vienen dando las cosas, se tendrían que, dándole una posibilidad, o por lo menos al gobierno que está actual, y los tarifazos son productos de la economía interior. Antes la luz valía 30 pesos y ahora vale 3 veces más porque no tenía un valor apropiado para lo que es la fecha. Yo no sé ni macrista ni mucho menos kirchnerista. Pero he estudiado economía y yo sé que se basa por ahí el tema. Y bueno, yo qué sé, yo si bien no vivo acá en San Isidro, pero trabajo acá en San Isidro, se ve y no se ve. Yo creo que trabajo ahí para el que quiera trabajar, no creo que haya trabajo para el que no quiera trabajar. Esa es mi opinión, no sé. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego, te hago una consulta. ¿Cómo estabas en el gobierno anterior? No sé, yo trabajo para mí, a mí el gobierno no me da de comer. Yo trabajo para mí, o sea, a mí ningún político me da de comer. La pregunta mía es contundente, Diego. ¿Te alcanzaba más la plata? Obviamente que trabajabas igual que trabajás ahora. Te alcanzaba más la plata, te alcanzaba menos, se pagaba 30 pesos de luz, como vos decías, y ahora se triplicaron. Por ejemplo, en eso, vos te acordás que Mauricio Macri dijo que no iba a haber tarifazos, pero volviendo al tema este de si estabas mejor o peor. ¿Te alcanzaba más la plata, por ejemplo? Capaz que alcanzaba más la plata, pero comprabas cosas acá. A los últimos dos años hubo una apertura en el mercado y uno camina por la calle y ve, para decir una cosa, entre lo mínimo es los iPhone por todos lados. Antes no veías un iPhone ni, 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 ni. Solo trayéndolo a Estados Unidos. Yo creo que capaz que alcanzaba más para comprar cosas de acá, pero capaz que para el gobierno externo capaz que no, para el mercado externo capaz que no, no había. Esa es mi opinión. ¿Vos crees que es mejor comprar las cosas de afuera que las cosas de acá del país? No. Yo creo que tendría que haber una libre competencia con los impuestos deliberados para que haya una cierta margen de ganancia para el que trabaja acá. Si yo quiero comprar las zapatillas que son marca nacional y compro la marca Nike a día, por decir dos marcas, al mismo precio, voy a comprar las Nike a día por una cuestión de marca. Totalmente. O porque las usa Messi, o porque las usa Maradona, o porque las usa, no sé, cualquiera. Diego, la anteúltima pregunta que te hago. ¿Qué opinión tenés de la corrupción acá? Se vio muchas cosas por la tele, se vio muchas cosas por todos lados, se lo vio mucho a fariña en los canales de televisión, se lo vio a mucha gente presa, salió de vuelta. Yo creo que ningún político fue, dejó de ser corrupto, como incluyendo ahora los temas más gris con los Panamá y Piper. Sí. Creo que yo tengo 38 y creo que en la época de Menem ya era así. Claro. No, no sé que a eso no se puede hablar, capaz que uno robó más que el otro, o hurtó, que es la palabra, o usa malversación de bienes ajenas del Estado, que serían las palabras exactas, sería más que nada eso. Diego, ¿vos sabés cuántas universidades hizo el gobierno anterior? No, desconozco. ¿Sabías que mandó satélites al espacio? Sí. ¿Sabías que jubiló a 6 millones de personas? Sí, eso lo sabía. ¿Sabías que siempre aumentaba la asignación universal por hijo? Sí. Diego, se te va el bondi. Sí. Macri, Cristina, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Ninguno de los cuatro. Si tenés que elegir a uno, un juego. Y ahora Macri. Gracias, Diego. Sigamos con lo mismo. Gracias. Gracias. Muy bien. Y ahora Macri. Sí, mostrá los negocios, eh. Nati, ¿los podés mostrar? No hay mucha gente, eh. Bueno, vamos a seguir charlando. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Mi nombre es Ezequiel, de Comunicación Popular. Venimos a San Isidro a charlar con los vecinos. ¿Tu nombre? Gonzalo. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Bien? Bien. ¿Sabés que venimos a preguntar cómo están viviendo estos dos años de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora? ¿Cómo te afectan los tarifazos? Sube todo. Pareciera que el sueldo no sube de la gente. Y nos enterábamos en el día de hoy que el subte, a partir del 2 de mayo, por ejemplo, los que tienen que hacer provincia y capital, va a estar a 11 pesos el boleto. Que se jodan todos los que votaron a Macri. Se jodan, que paguen y que vuelvan a ganar. Que vuelvan a ganar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque sí, porque no vale la pena agarrar una bomba a punto de explotar. Vos decís que tendrías que explotar todo y que después venga otro gobierno y lo... Ya aprenden. Si no, van a volver, va a volver el populismo y después va a volver el neoliberalismo como toda la vida. Ahora hay que dejar que explote bien. ¿Con el gobierno anterior cómo estaba, Gonza? Yo estoy bien con todos los gobiernos. ¿A qué te dedicas, Gonza? Trabajo por mi cuenta. ¿Los tarifazos no...? Sí, pago más. Pero... ¿Crees que está bien la tarifa de luz y gas? No. Pero no es el problema. La última. Y te subís al bondi. Macri... El año que viene, las elecciones. Macri, Cristina, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez. No, no, no. Esos cuatro, vos me tenés que decir... Que gane Macri. Que gane de nuevo Macri. Sí, por supuesto. Que les rompa bien el orto a todos. ¿Te fue mejor con Cristina o con Macri? A mí me va siempre bien. ¿Con cuál de los dos te fue mejor? No, a mí, no, siempre. ¿Me das la fórmula? Laburar mucho, papá. Girá al revés, girá al revés, Nati. Girá al revés. ¿Cómo andas, maestro? Todo bien. Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. ¿Cómo andas, Jorge? Mi nombre es Ezequiel. La venimos de Capital a hacer una consulta popular. A preguntarle a la gente cómo está viviendo estos dos años y medio de Mauricio Macri como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora, cómo te afectan los tarifazos, en fin, todo lo que está sucediendo en la República Argentina. Sí. Bueno, no, se ve que está todo peor que antes. Y, bueno, yo espero que termine estos cuatro años y cambie de gobierno, cambie de ideología política. O sea, esperemos que la gente se avive y que no vuelva a pasar lo mismo que hace tres años atrás. ¿Vos sabés, Jorge, que aquí en San Isidro el Macrismo, en el 2015, sacó el 52% de los votos? Y el año pasado, en las elecciones de medio término, Esteban Bullrich, con Gladys González, pero que se puso la campaña al hombro, María Eugenia Vidal, sacaron más del 62%. Es un distrito donde está gobernado por el Macrismo hace mucho tiempo. Y estamos viendo que acá a la vuelta hay muchos negocios cerrados, que están como que está todo mal, pero lo siguen apoyando. ¿De qué opinión tenés al respecto? Y lo que pasa es que, bueno, esta es una ciudad donde generalmente hay gente de plata. Sí. Y, bueno, tienen un pensamiento. Y acá todo lo que es zona norte, ya sabés, como la parte capital zona norte, tiene ese pensamiento y es... Pero el tema es que lo que, en realidad, lo que nos tiene que importar es lo que nos pasa a todos. Totalmente. Dejar el individualismo de lado. Por supuesto, más solidaridad con la gente, con los que menos tienen. Y, bueno, pero ya sabemos, los que tienen mucha plata nunca quieren parejar ese sistema. ¿Con el gobierno de Leroy cómo estaba, Jorge? Yo tenía trabajo y yo estaba viviendo en el sur en ese tiempo. Tuve unos cuatro años, después volví acá. Igual yo, la verdad, que no me fijo en mí. Yo me trato de fijar en todo, en lo general. Pero en lo personal, ¿cómo estabas mejor, por ejemplo, vos en lo personal? Sí. ¿Con el gobierno anterior o en estos dos años y medio de Macri? Yo, la verdad, que estoy igual. Pero yo veo que la sociedad está peor. Que la gente está peor, que la gente que menos tiene, mi vieja es jubilada. Y si yo no estoy para ayudarla, la verdad que solo no puedo. ¿Qué opinión tenés de la reforma previsional del año pasado? No, bueno, cualquier cosa que le saque a los que menos tienen, va para atrás. O sea, no me chamuchen con que era lo único que había que hacer. ¿Por qué le perdonaron a los, qué sé yo, a la gente que más tenía o a las empresas multinacionales? Sí, por ejemplo, el agro, las mineras que le sacaron las retenciones. Bueno, todo pregunta, ¿por qué es más caro la luz y todo eso? Y bueno, porque antes le sacaban, le cobraban impuestos a los que más tenían. Entonces eso es un repartir para los que menos tienen. Totalmente. Está bien, después había que cobrarle más a los que más tenían. Eso era un error del gobierno anterior. Sí, sí. Que había que corregirlo, pero no hacer lo contrario. Pero bueno, ya sabemos que esta puja es la historia de la humanidad de hace mucho. Es histórico. La última, Jorge. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Vamos a hacer un juego. Te voy a poner cuatro candidatos. Supongamos que las elecciones son mañana. Me decís ese quién le daría el voto de confianza a este candidato. No vale decir ninguno. Júgate la por uno. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Y entre Cristina y Alberto, seguro por la ideología que yo tengo. ¿Hacemos la fórmula? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Compañero, gracias. Cualquiera que no sea Macri, cualquiera que sea Macri es mejor que Macri. Gracias, compañero. No, gracias. Que siga todo bien. Gracias. Muy bien. ¿Dónde estamos? En San Isidro. Compartí el video. ¿Dónde? En tu muro, en tu grupo amigo. Lo viralizamos. La gente, vos sabés que la gente no quiere hablar. Eso es real. Sabés que muchos nos han sacado la ficha porque te miran el loguito de la camiseta, de la remera. Pero mirá, mostrá acá, Nettí. Liquidación total por cierre. Liquidación total. Bueno, vamos a ver si podemos charlar con la señorita. Hola. ¿Cómo andás? Estamos en vivo. ¿Podemos charlar un ratito? Y de paso pasamos el chivo. Ah, vení porque se me va la señal. Vení. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos, con los comerciantes de San Isidro. La pregunta es cómo estás viviendo estos dos años de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora con el tema de los tarifazos. Veo que hay poca gente en el local. Ah, sí, no está remuerta. No pasa nada. Pero, nada, qué sé yo, aguantando. Sí, viene mal la cosa. O sea, de hace... No sé si dos años porque ya hace seis años de trabajo acá y hace bastante que viene bastante flojo. Pero sí, últimamente cada vez viene peor. Cada vez menos gente. Había cinco locales de estos, ya cerraron dos, o sea... O sea que en el 2015 había cinco y ahora hay... O sea, cerraron dos. Claro, cerraron dos y va para el tercero. ¿Los tarifazos cómo le pegaron? ¿Llegan? ¿Se les complica? Sí, con la luz, sí. Mi jefe viene quejándose todos los días de eso. Sí, no está difícil. ¿Creías que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia van a hacer esto? No, no. Quise darle tiempo, pensé que iba a mejorar la cosa, pero nada, qué sé yo, está difícil. O sea, no sé, puede mejorar todavía. Pero está difícil. ¿Los votaste? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Brenda. Brenda, te hago la última y te dejo tranquila. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir cuatro candidatos. Vos me decís, Ezequiel le daría el voto de confianza si las elecciones son mañana a esta persona. No vale decir ninguno. Es igual a ninguno. No sé si no. Es un juego. Yo no sé a quién vota. Es un juego. Yo te pongo cuatro candidatos y vos me decís, bueno, si fuese mañana y no vale decir ninguno, le daría a este. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Uy, que ninguno, te juro. No, creo que todo eso es a Macri igual. A Macri. Sí, sí, no. A pesar de todo se lo vas a Macri. Sí, no, Cristina no y nada, el resto no sé. ¿Cómo estabas, Brenda, con Cristina? Mira, es que es complicado. Yo te pregunto. Estaba igual que ahora. La verdad que está igual que ahora, o sea, en lo que es laboral. Pero me molestaban muchas cosas que hacía ella. Dos, decime. Primero, todos los planes sociales para arrancar. O sea, yo laburo 12 horas y hay gente que por tener hijos o por lo que sea, que vamos, no quiero hablar mucho, pero hay gente que nada, que tenía la misma plata que cobro yo por trabajar 12 horas haciendo nada. Que es así, mantenía vagos y de hecho fomentaba a que la gente no laburara y no terminara de estudiar. O sea, yo terminé el secundario y cualquiera que no haya terminado ni el primario tiene el mismo laburo que yo o la misma cantidad de plata que yo por hacer nada. Bien. Eso como una, decime otra, a ver, que te molestaba de Cristina. Y la guita que robaba. Y la guita que robaba. Sí, que saltó toda hora, pero bueno, en ese momento también la hacía y todo, yo lo sabía, qué sé yo. Me la dejaste picando. ¿Qué opinión tenés de la corrupción K? Qué sé yo. En la personalidad a mí no me afectó, pero la afectó el país. O sea, robó muchísima guita. Todo lo que manejaba ella y la gente que manejaba a ella robaron muchísima guita. Bien, y vos... Sigue descubriéndose ahora, o sea... Sí, 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 sí. ¿Sabés quién es Gilligan, Pérez Gilligan? No, no, de política no tengo un poco de nada. Yo te cuento. Gilligan era el secretario de presidencia de Mauricio Macri, lo encontraron con un palo verde en una cuenta offshore en Andorra y renunció. Le pidieron la renuncia desde el gobierno, le pidieron la renuncia. Hola. ¿Atendemos? Igual esos son todos. Todos, pero así, por eso te digo que si tuviera que elegir, no sé a quién elegir. La última. Decime uno y me voy, dale. Ah, ya me dijiste Macri. Claro, Macri. Sí, sí. Brenda, muchas gracias. Nada, de nada. Suerte con la venta. Dale, gracias. Chao. Muy bien. Seguimos caminando San Isidro. Ahí entró una persona. ¿Venderá o no venderá? ¿Qué decís a ti? Damos suerte, damos suerte nosotros. Sí, le entró uno. ¿Dónde compartís en tu muro, en tu grupo amigo? Acá, a ver, menina, te íbamos a seguir charlando con la gente. Mirá, mostrá acá el negocio. Y no veo ni siquiera el encargado, como para ir a hablar con el encargado, para que nos cuente cómo está viviendo esto. Allá está. Maestro. ¿Cómo anda, maestro? Estamos en vivo. Estamos, mirá, y de paso te paso el chivo. Calzado la bomba, a los pies de usted. ¿Cómo andás? Venimos de Capital a charlar con los comerciantes y con los vecinos de San Isidro, para ver cómo están viviendo estos dos años. De Mauricio Macri como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora. ¿Cómo les afectan los tarifazos? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Vélez. ¿Qué tal, Carlos? Mi nombre es Ezequiel. ¿Cómo lo están viviendo esto? Pues yo tengo trabajando más o menos desde octubre. No soy de acá. Pero se ha visto fuerte ahora. Mira, estos últimos meses se ha visto bastante fuerte. ¿Ha bajado el caudal de público? Y sí, notablemente. Tenemos dos días prácticamente donde escasamente se venda, qué sé yo, mil pesos, por decirlo así en todo el día. Dos mil, tres mil pesos más o menos. ¿Y el dueño Carlos qué dice con respecto cuando le viene la factura de luz, que es bestial? Y bueno, se quejará él solo porque como somos empleados creo que no debe ser de confiabilidad suficiente para... ¿De dónde sos, Carlos? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? De Venezuela. Allí también está complicado. Nicolás Maduro, elecciones... Ese tiene sus tarifazos. Él solo tiene sus tarifazos. Creo que con 6.100 de inflación me puede decir usted qué podemos hacer. Sin embargo, vos sabés que la ciudadanía, que los hermanos latinoamericanos de Venezuela le dieron el apoyo a Nicolás Maduro en las últimas elecciones. No, no es apoyo, porque si tienes una pistola en la cabeza creo que no hay apoyo. Por las guarimbas. Por más remedio. Por las guarimbas decís. Y no te queda más remedio, porque si haces una cola no puedes trabajar, y si no trabajas no comes, entonces es relativo. Si te están persiguiendo todo el día para que hagas algo y si no lo haces te pueden matar, me puedes decir qué se va a hacer. Y pienso que ese modelo económico no es nada factible. La última. ¿Nicolás Maduro o Capriles? Y, amigo, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Tiene que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar y dejarse de quejar. Y si no lo hace, lamentándolo mucho, vamos a seguir iguales. Carlos, muchas gracias. Iguales. Gracias. Muy bien. Compañero latinoamericano. No quería ni a Maduro, no quería ni a Capriles. Muy bien, bueno, mirá, acá vamos a charlar con el vendedor ambulante, a ver qué... Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, no quiero que veas. ¿No querés hablar? No, no, no. Bueno, no quiere hablar el maestro. A ver, vamos a charlar con acá con él. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Mi nombre es Ezequiel, de Comunicación Popular, nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de San Isidro para ver cómo están viviendo estos dos años de Mauricio Macri como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora, cuento de los tarifazos, ¿cómo es este nombre? Mi nombre es Santiago. ¿Y Santiago, cómo lo estás viviendo? Como el horto. Mal. Mal. ¿Creías que iba a pasar esto? Sí, sí, sí. Yo no los voté. Yo tampoco, ¿eh? Sí, yo sabía lo que se venía, era cantado, mentían todo el tiempo, mienten. Vos sabés, sin embargo, Santiago, que acá en San Isidro 52% sacó el macrismo en el 2015, más del 62% el año pasado en las elecciones de medio término, increíble. Sí, no me llama mucho la atención lo que me decís, me lo imaginaba, pero sí es lamentable para mí. La última, Santiago, las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Vamos a hacer un juego, te voy a poner cuatro candidatos, suponiendo que son mañana, no vale decir ninguno. Te la jugás por uno, es un juego. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Bueno, Cristina. Muy bien, Cristina. ¿Cómo estabas con Cristina? Bastante mejor. Realmente, te digo, bastante mejor. ¿Crees que va a ser candidata? No lo sé, o sea, no es, no creo que sea la mejor opción, pero me diste estas cuatro opciones. Dentro de las cuatro, elijo, sí. Santiago, muchas gracias. A vos. Gracias. Bueno, Santiago, elige a Cristina. ¿Quién te lleva las imágenes? Tolaba. ¿Querés cruzar Tolaba o querés que vayamos por la vereda enfrente? No te digas. Vamos por enfrente. Vamos por enfrente. Voy a sacar las gafas, che. Ahí está. ¿Dónde compartís? Compartís en tu muro, en tu grupo amigo. Lo viralizamos al video. San Isidro, Ciudad Amarilla, si las hay. Ya como nos sacan la ficha, la gente no quiere hablar. Se meten directamente, ¿viste? ¿Eh? Se meten directamente. Claro, como que se esconden, no sé qué pasa. Ay, lo popular, lo popular. No, no. ¿Cómo, Nati? Lo popular, lo popular, me pica el cuerpo con lo popular. Totalmente, totalmente, bueno. A todos los que están enganchados, a todos los que están retransmitiendo, muchísimas gracias por hacerlo. Estamos en San Isidro. Somos Comunicación Popular. ¿Quién quiere que oiga la voz de la gente? Charlando con los vecinos de San Isidro. A ver si los chicos quieren hablar. Chicos, ¿les puedo hacer una preguntita? Está yendo a un curso. Dale, 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 gracias. Chicos, estamos en vivo para Comunicación Popular. No querés hablar. Muy bien, no quiere hablar. Nos conocen, ¿eh? Nos conocen, nos conocen, nos conocen. A ver si acá... Ya nos metimos en la avenida. No sé ni dónde estoy, pero nos metimos en la avenida. Avenida Centenario. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de San Isidro y con los comerciantes. Bueno, sigan. ¿Le puedo hacer una preguntita rápida? ¿Cómo es su nombre? Marta. ¿Cómo anda Marta? Mi nombre es Ezequiel. ¿Sabe que lo que venimos a preguntar de los vecinos de San Isidro es cómo están viviendo estos dos años, de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora? A mí no me falta nada. ¿Usted es jubilada, Marta? Soy jubilada. ¿Qué opinión tiene sobre la reforma previsional? Ojalá, porque unos pesos más no vienen nunca de más, de mal. ¿Pero fue todo lo contrario, Marta? ¿Ahora están cobrando menos? Ojalá. No, yo no estoy cobrando menos. ¿No le afectó todavía? No, para nada. Porque ya hay una camada de dos millones de jubilados que cobraron menos. No, no, no. Yo sigo cobrando un poco más. Un poquito más. Un poquito más. ¿Le puedo hacer la última pregunta, Marta? A ver. Y me voy caminando tranquilo. Sí. Yo le voy a poner, vamos a hacer un juego, Marta. Yo le voy a poner cuatro candidatos y usted me dice, Ezequiel, si fuese el mañana yo le doy el voto de confianza a esta persona. Y no vale decir ninguno. ¿Lo hacemos? Bueno, a ver, no entiendo muy bien, pero no importa. Yo le pongo a cuatro candidatos. ¿Pero es que te lo diga así de entrada, no? Pero yo le pongo a Macri, le pongo a Cristina Fernández de Kirchner, le pongo a María Eugenia Vidal y le pongo a Alberto Rodríguez A. Bueno, primeramente me voy a seguir quedando con Macri y después con Vidal. Macri y Vidal. ¿Hacemos la fórmula Mauricio Vidal? Podría ser. ¿Le gusta esa? Me gusta, sí. ¿Qué opinión tiene el gobierno anterior, Marta? Prefiero no hablar nada. En este canal se pueden decirme las palabras, ¿eh? No acostumbro a decirlas, pero no importa, no quiero opinar. Marta, muchísimas gracias. Por nada. Muy bien. Chicos, les puedo hacer una preguntita, estamos en vivo, para Comunicación Popular. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Ezequiel es mi nombre. Vos sabés que nos vinimos hasta aquí, somos de Capital Federal, vinimos a charlar con los vecinos de San Isidro, con los comerciantes, para preguntarles cómo están viviendo estos dos años de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora. ¿Cómo les pegan los tarifazos, etcétera? Mal. Mal. Directamente mal. No se puede pagar nada. Estoy esperando, estoy rezando que la próxima boleta no sea tan zarpada, ¿no? Porque... ¿Cuánto te vino? La última me vino 800 pesos, una de luz, y 600 y pico una de gas. Y ahora con el tarifazo no sé, no sé cuánto vendrá. Así que bueno. ¿Viajás a Capital? A rezar. No, no. Porque vos sabés que el 2 de mayo el boleto del subterráneo se va a 11 pesos, sumado a lo que es el colectivo que está en 9,50. No, un disparate, un disparate. ¿Creías que iba a pasar esto? Sí, por eso no lo voté a Macri. ¿No lo votaste a Macri? No. Ni tampoco a Scioli, pero... Ya me imaginaba cómo venía en la mano, no sé qué. ¿Con el gobierno anterior cómo estabas? Bien, bien. Tampoco era una maravilla, pero estaba bien. Vamos a hacer un juego y ya te dejo tranquilo con tu amigo charlando. Un juego. Suponiendo que las elecciones a presidente son mañana, son el año que viene. Pero vamos a suponer que son mañana. Yo te voy a poner cuatro candidatos. No vale decir ninguno. Te voy a tener que jugar por uno. Vos me decís, ¿ese quién le daría el voto de confianza a esta persona? ¿Está algo en blanco? El voto en blanco no está. Hay cuatro candidatos. Júgatela nomás. Mauricio Macri, Blanco Villegas. Es el apellido de la madre. Mauricio Macri, Blanco Villegas. Blanco Villegas es el apellido de la madre. Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Al menos, no sé. La verdad es que... Ahí coincido con tu amigo, que está atrás de cámara. Bueno, Rodríguez Sá. Para probar algo que... Bueno, no sé. Uno conoce la historia de Rodríguez Sá, pero... No sé. A nivel nacional no sé lo que haría, ¿no? A Macri y Cristina lo conocemos. Sin embargo, me dijiste que con Cristina estamos un poquito mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué no le darías el voto de confianza? Y porque es como... No sé. No sé, no... Como que... ¿Viste cuando volvés con tu ex? Es algo parecido. Como que no sé si va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? No sé si puede ser capaz que puede ser mejor o peor, pero... Como que no me convence volver otra vez... ¿Volver a estar mejor otra vez, no? Es... Mirá que en este momento, mientras estamos charlando en el Congreso, se está tratando el proyecto que impulsó la senadora Cristina Kirchner para que las tarifas se retrotraigan el 1 de enero del 2017. Sin embargo, la semana pasada el macrismo no dio quórum y hoy se consiguió el quórum. Va a ser una sesión maratónica. Quieren tratar de que se suspenda la sesión. El macrismo. Para que nosotros todos paguemos menos. No, 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 no. Es increíble, ¿no? Pero bueno, sí. Y bueno, pero bueno, no sé. Yo como te digo, como que uno ya... ¿Viste cuando la frase es el curado de espanto o algo de eso? Como que... Sí. Es algo así, ¿viste? No es tampoco que... Sí, sí, estaba mejor, pero bueno, también quería otra cosa, ¿no? No me pusiste a Del Caño hoy. Si me ponías a Del Caño... ¿Te la podía poner a Miriam Bregman o a Nicolás Del Caño? No, cualquiera de las dos. A eso votarían. ¿Sos de izquierda? Sí. ¿El sector trotskismo? Sí, sí, se podría hacer que sí. ¿Con Juan Marino cómo te llevas? ¿Con Marino? Bien, buena onda. Hasta ahí nomás. Gracias, viejo. No, no, gracias a vos. Vení, Nati. Vení que nos venimos para acá. Igual acá tampoco tenemos mucha gente, te digo, ¿eh? Gracias a todos los que están en vivo compartiendo, comentando, poniendo like. Supuestamente el like es el me gusta. Mucha gente que está hablando de distintas provincias. Distintas provincias, me está diciendo Natalia Tolava. Bueno, 5.000 pesos de luz. A ver, Nati, los comentarios, ¿qué dicen? Había una chica que comentó que en Misiones 5.000 pesos la luz, un chico también que en Mendoza 4.000 pesos. Varios son los mensajes. Los leemos. El tema es que vos no podés leerlo. Yo no llego. Claro, exactamente. Pero los leemos a todos, chicos. Bien. Maestro, ¿cómo anda? Estamos en vivo. Para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de San Isidro. ¿Cómo es su nombre? Alejo. ¿Cómo anda Alejo? Mi nombre es Ezequiel. Preguntarles a los comerciantes, a los vecinos como usted, ¿cómo están viviendo estos dos años y medio de Mauricio Macri como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora? ¿Cómo están pegando los tarifazos? Sí, como a todo el mundo. Vimos en Argentina. Como a todo el mundo. ¿Creía que iba a suceder esto en estos dos años y medio? La verdad que no. Con el gobierno anterior, Alejo, ¿cómo estaba? Y, qué sé yo, un poco mejor estábamos. La última, Alejo, lo dejo seguir trabajando. El año que viene tenemos los argentinos nuevamente que irá el cuarto oscuro. ¿Se elige presidente o presidenta? Sí. Te voy a poner cuatro candidatos, Alejo. Esto es un juego. Te pongo cuatro candidatos, no vale decir ninguno, te va a tener que jugar por uno. Y vos me decís, che, Ezequiel, le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri. Sí. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Alejo. María Eugenia. Ah, María Eugenia. Sí. ¿Crees que la gestión de María Eugenia en estos dos años y medio en la provincia es buena? Sí. Es como todo, viste. Acá no tenemos mucho para aquí. O tierra o nicho. O tierra o nicho, ¿no? Vos sabés que hoy, la provincia de Buenos Aires, aquí, hay un paro, hay paro docente. Hoy no hubo clases. Ajá. Sí, bueno, igual, qué sé yo, la verdad no te puedo decir la inflación, pero si es lo que dicen o no es, porque uno de números no entiende mucho, viste. Yo tampoco. Es lo que vivimos. Claro, claro, claro. Es laburante, así que. Pero vos sabés que María Eugenia encima se aumentó. Hoy María Eugenia está ganando más de 600 mil pesos. Sí, bueno, eso, eso todos los políticos igual. E intentó cerrar 39 colegios rurales. Sí, todos los políticos igual. Ellos no se bajan el precio, los sueldos ni nada, pero. Bueno, eso sí. Oprimen por el pueblo, por el lado del pueblo. Sí, toda la vida fue lo mismo. La última, Alejo. Vos sabés que me dijiste que con Cristina estabas un poco mejor, sin embargo, te escuché decir que le dabas el voto de confianza a María Eugenia y no a Cristina. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque también. Es una cosa de estar todo a la vista de lo que te dicen y lo que es, ¿no? Se llevaron todos, se llevan todos los políticos. Papá no ellas, pero los que estaban con ellas están todos, todos enjuiciados. Los que la rodean, decís vos. Los que la rodean, así que. Pero sí fue con todos los políticos lo mismo. ¿De la corrupción maquinista qué opinión tenés? No, 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 no. La verdad que si te digo te miento. No sabes. Yo trato a mirar política, me cansó, me pudrió toda la política, es algo, ¿no? Cada 20 y no menos. Política y fútbol. ¿Y religión? Sí, yo tengo mi... Alejo, la última ya sigo caminando. No, no, Chaco. ¿No querés hablar más? No, ya está, no, no. No, porque sabés lo que te quería preguntar, sabés lo que te quería preguntar, que vos me decís, ¿con qué te informás? No, no, no. ¿Mirás la tele, lees el diario? No, no, no miro el diario, no tengo mucho tiempo mirar tele, por ahí escucho a veces la radio un rato a la noche. Alejo, gracias. No, por favor. Muy amable. Chau. Chau. Vení, Nati, vamos para allá que hay una parada de bondes y después volvemos, ya vamos a ir para el lado de la estación, que hay seguramente en este horario 18.45 en toda la República Argentina. ¿Dónde estamos? Quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente, se vino a San Isidro, ciudad macrista, si las hay. Bueno, estamos recopilando datos de la gente, hasta ahora no viene tan mal, Tolaba, ¿qué opinás? Y la verdad que sabíamos que nos ateníamos a esto, ¿no? Estamos, la gente, la gente está muy contenta, dice que los quieren a los chicos estos de los globitos, los que nos comentan a nosotros, otro loro parlanchín. Juan Carlos Ordóñez se ríe, María Inés, otra cabeza cooptada, muy bien. Te estamos mostrando negocios vacíos, seguimos charlando con la gente, compartís en tu muro y compartís en tu grupo amigo, ayudanos a difundirlo, porque vos sabés que durante 15 días no vamos a poder subir la consulta al canal de YouTube. Maestro, estamos en vivo, ¿puedo cerrar un consulta en un segundito? Estás hablando por teléfono. Bueno, dale. Maestro, estamos en vivo, ¿cómo andás? Para Comunicación Popular nos vinimos de Capital Federal a charlar con ustedes, los vecinos de San Isidro. ¿Cómo es tu nombre? Mateo. ¿Qué tal, Mateo? Mi nombre es Ezequiel. Preguntarte, Mateo, ¿qué edad tenés? 25. 25. Preguntarte cómo estás viviendo en estos dos años y medio de Mauricio Macri presidente, María Eugenia Vidal gobernadora, ¿cómo te pegan los tarifazos? Estoy viviendo bien, vivo en una casa de familia y bien, todavía no estoy muy consciente de los tarifazos porque sigo viviendo bajo la tutela de mis viejos, pero vivo bien. ¿A qué te dedicas, Mateo? ¿Estás estudiando, trabajás? Estoy estudiando, estoy estudiando para kinesiología. Kinesiología. ¿Creías, porque vos sabés que le afecta a muchísima gente todo el tarifazo? Porque encima, que es el tarifazo, la inflación, no se consigue trabajo, nosotros porque caminamos la calle, ¿viste? ¿Creías que iba a suceder esto? No, no estaba al tanto, pero bueno, desde que nací nunca escuché un comentario de que el país fue positivo o la inflación bajó o desflascó. Así que nada. ¿Qué opinión tenés del gobierno anterior? Bien, yo creo que me gusta la gente que se sacrifica por intentar ayudar a todos los demás, así que no tengo ninguna bandera. Me gusta la gente que, como nuestra profesión, que pone el lomo para ayudar al resto. La última, y te dejo tranquilo, Mateo. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Sí. Vamos a hacer un juego. Yo te voy a poner cuatro candidatos, es un juego. Pongo cuatro candidatos, vos me decís Ezequiel, le daría el voto de confianza a esta persona, no vale decir ninguno. Te la tenés que jugar por uno. Ok. Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. María Eugenia Vidal. ¿Crees que la gestión de la gobernadora es buena? Sí, creo que sí. ¿Vos sabés que hoy en la provincia hay paro docente, en toda la provincia? Seguramente puede ser. Les está ofreciendo un 15% como techo, sin cláusula gatillo, la inflación es del 24,8 según el INDEC. ¿Sabías? Yo te pregunto si sabías. Sí, sabía, pero bueno. ¿Son decisiones? Sí, no, no, es... Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Evidentemente es una de las cosas malas. Intentó cerrar 39 escuelas rurales y 8 en el delta. ¿Estabas al tanto? También estaba al tanto, lo leí en los noticieros. ¿Qué le dirías a María Eugenia Vidal? Que intente no hacer eso. Mateo, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, gracias. Bueno, seguimos charlando con la gente. Estamos aquí en la cola del colectivo. A ver... Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para comunicación popular. Intervinimos a charlar con los vecinos de San Isidro. No quiere hablar. Bueno, no quiere hablar, señora. Dos preguntitas te hago. Dos preguntitas. ¿Cómo es tu nombre? Roxana. ¿Cómo andas, Roxana? Ezequiel es el mío. Venimos de Capital a charlar con ustedes, los vecinos de San Isidro. Preguntarles cómo están viviendo estos dos años y medio. De Mauricio Macri como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora. ¿Cómo te afectan los tarifazos? No demasiado. No sé. No hubo mucho cambio para mí. Yo tengo un trabajo fijo. Sí, algunas cosas aumentaron un montón, pero... No, no me afectó demasiado. ¿Tienes dos años y medio de gobierno macrista? ¿Cómo estás? Tranquila. ¿A qué te dedicas? Soy administrativa. ¿Administrativa? ¿Te aumentó el sueldo? Sí. ¿En cuánto cerró la paritaria? No sé. No sé. Yo estoy más o menos en 18, 20 ahora. En 18. ¿Sabías que la inflación es del 25? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a hacer la última. Te dejo tranquila que estás con el gordo. Las elecciones son el año que viene. Antes de hacerte esta, te pregunto. ¿Cómo estabas con el gobierno anterior? Igual, creo. No hubo mucho cambio para mí. ¿En las tarifas tampoco? Un poco, sí. Pero creo que son normales los aumentos. ¿Sí? Sí. Para mí sí. ¿1.500% en algunos casos? Sí. Bien. Había mucho subsidio antes. Ajá. Sí. Bueno. O sea, ahora debería estar pagando lo que gasto. Bien. Eso sería una crítica del gobierno anterior. Que había muchos subsidios, muchos planes. No, no es una crítica. No digo que estaba mal, pero... O sea, antes no pagaba lo que gastaba. Ahora pagó lo que gasto. Perfecto. Te hago la última. ¿Aquella llegó al bondi, no? No, no. Te hago la última. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. El juego es el siguiente. Yo te tiro cuatro candidatos. Suponemos que son mañana. Sí. Y vos decís Ezequiel, le daría el voto de confianza a esta persona. No vale decir ninguno. Ajá. ¿Mauricio Macri? Sí. Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Creo que votaría a Mauricio. ¿A Mauricio tú? Sí. ¿Lo votaste en el 2015? Sí, lo voté. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Volvemos, Nati. Volvemos y nos vamos para el lado de la estación. Seguimos charlando con los vecinos. Seguimos charlando con los vecinos. ¿Le puedo hacer, caballero, una preguntita? Bueno, tenía el negocio vacío el caballero. Sabía, me escuchó hacerle las preguntas, se iba a poner incómodo. ¿Dónde compartís en tu muro, en tu grupo amigo? Maestro, estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Le puedo hacer una preguntita rápida? No, me voy porque me tiene que ver el médico, querido. Te tiene que ver el médico. Muy bien. Que tenga suerte con el médico, caballero. Ponele, dice Tolava, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos que doblar acá, Tolava, o en la otra? En la otra. Yo le digo que me dé algo para la urticaria. Para la urticaria, Nati, que no te agarra una CV, ¿eh? Terrible. Donde compartís en tu muro, en tu grupo amigo, somos quien quiere oír que oiga. ¿Quién te lleva las imágenes? Natalia Tolava. ¿Quién te está hablando? Ezequiel Guasora. Quien quiere oír que oiga nuevamente en el conurbano. La semana pasada estuvimos en Ezeiza. Chicos, ¿dónde pueden encontrar todos estos videos? Y suscríbanse, de paso, a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo lo encontrás? Poniendo quien quiere oír que oiga. Así nomás. Y ahí vas a encontrar el logo de Comunicación Popular. Y nos vamos para el lado de la estación, Nati, ¿eh? Sí, sí. Y nos vamos para el lado de la estación. Mucho más caudal de gente. ¿Vos sabés que de este lado cuando nos vinimos no... No hubo quórum con la gente, no hubo quórum. Vení de este lado, vení, vení, vení. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con la gente, con los vecinos de San Isidro. Preguntarles cómo están viviendo... ¿Cómo es su nombre? Luis. Luis, sé quién es mi nombre, Luis. Preguntarle cómo están viviendo estos dos años y medio de Mauricio Macri, presidente, María Eugenia Vidal, gobernadora. De lo mejor, de lo mejor. Pero si estamos en la gloria. Estamos en lo que... Pero mejor que esto. Cambiamos todo. Pero bárbaro. ¿Talifas o cómo te pegaron, Luis? Para nada. Si no pegaron... Si es poco, sube. ¿A quién le afecta eso? A la gente... Con los sueldos que hay. Con los sueldos que hay. Que nos aumenten 400% cada impuesto. ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. No existe. No existe. Estamos de lo mejor. Si lo tuvieses al ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas en frente, ¿qué le dirías? Que bien, que siga así, que va, llega lejos. Y que Dios lo ampare en la gloria. Estamos haciendo un stand-up. Expliquemosle al público. Sí. Eso es todo chiste, ¿eh? No. ¿Qué le vamos a decir? Que no sepa él. ¿Qué le vamos a decir? De todas las mentiras que dijo, hizo todo totalmente al revés. Al pie de esta. Blanco es negro, negro es blanco. Y estamos todos como estamos. Yo me siento... Vos sabés que ayer una compañera me decía. Tenés que cuidar la forma. Bueno, yo cuando hablo de esto, me siento re zarpado. Porque a mí no me gusta que me mientan. Ni no. Si a mí me decís que no va a haber tarifazos, que no vas a devaluar, que vas a dejar fútbol para todo, que ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. En realidad, ¿sabés cuál es la verdad de la milanesa? ¿Cuál es? Que la culpa no es el chancho, sino de quien le ha de comer. Lamentablemente, la gente votó esto. Y conociendo a este hombre, porque este hombre es conocido, es una figura pública. Se sabía lo que era, se sabía de dónde sale su fortuna, todo. Y la gente va a creer mentira, y lo vota. No quiere que le haga. Está bien. ¿Cuándo va a venir uno que no sea corrupto? Porque son todos igual de corruptos. Tiene que haber leyes claras contra la corrupción, contra la inseguridad, los chorritos. Así. ¿Cómo es tu nombre? Joel. Joel, ¿creeías que en el gobierno anterior había corrupción? ¿Qué opinión tenés de Cristina Fernández de Kirchner? Asco. Igual de asco que Mauricio Macri y que todos los partidos políticos. ¿Cómo estabas con Cristina? Y estaba como ahora, pero... Sin tarifazo. Claro. Estaba exactamente todo igual que ahora, solamente que no me costaba tanto llegar a fin de mes. Perfecto. O sea, o me rendía un poco más la plata. Igual era pan para hoy, hambre para mañana. Era lo mismo que está pasando ahora. O sea, ahora no es hambre para hoy, para mañana. El mes que viene. Y un pan duro fin de mes con suerte. Bien. Chicos, Luis, Joel, les hago la última. Esto es un juego. No vale decir ninguno. El año que viene son las elecciones a presidente o presidenta de la República Argentina. Voy a poner cuatro candidatos. No vale decir ninguno, se la tienen que jugar por uno. Vamos a suponer que son mañana, no el año que viene. Yo te pongo como primer candidato presidencial a Mauricio Macri y Blanco Villegas. Pongo a Cristina Fernández de Kirchner. Te pongo a María Eugenia Vidal. Y te pongo a Alberto Rodríguez A. Cristina, siempre. Joel. No, y... Perdón. ¿Cuál es la otra opción aparte de Cristina y de las que ya conocemos? Mauricio Macri y Blanco Villegas, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, a ver, a Vidal no puede manejar ni una calecita, por lo visto. Hoy hay paro docente. Todos los días hay un paro de algo. El capital lo mismo, la reta en carreta, viene de su madre, así. Sí, lo puede decir, lo puede decir. Eso, se vaya a la concha, viene de su madre, de todo. Mauricio y todo el gabinete de Sorete que lo vienen corrupteando de la época de Menem, que viene un montón. Elegime el candidato. El candidato y por ahí Rodríguez A, pero igual tampoco. Yo no voy a votar ya últimamente. No, no, tenés que votar, ¿eh? Sí, todo el mundo tiene que ir a votar. ¿O en blanco? Yo no voto en blanco. O no voy, o voy y corto boleta. Cortá boleta, está bien. Una de dos. No, pero a veces me hincha la boleta y a perder. Hay que votar, hay que votar, chicos. La mañana ahí, ¿viste? Igual es más rapidito ahora, pero igual es una pérdida de tiempo. ¿Y vos lo escuchaste, Luis, lo que dijo Joel? Él dijo, con Cristina estaba un poquito mejor que esto, pero ¿y no le da el voto de confianza? No, ni en pedo. ¿No se lo da? No, no, es cosa de él. La verdad es que, mirá, nos conocemos poco. Somos conocidos, pero nos conocemos poco. El peronismo nunca funcionó. No, realmente, vamos a decir... ¿Los días más felices no fueron peronistas o no? Yo pregunto, ¿eh? Según para qué, eres como todo, ¿viste? Siempre... El día que Kirchner nos sacó de una guerra civil, nos sacó de la miseria total, de... Toca memoria, ¿no, Luis? Toca memoria. Este es más pobre. O sea, hubieron un montón de... Es joven, este pendejo. Es joven. No vivió... Lo vivió el que vos, nada. Vos no viviste la época de represión de los 70. Hubieron cinco presidentes antes de Kirchner. Los 30.000 compañeros presentes, ¿eh? Por favor. Cinco presidentes antes que él. Para que te des una idea. No, no. Chicos, muchísimas gracias. Luis. Chao, un gusto. Gracias, loco. Joel, chao, hijo. Gracias, ¿eh? Gracias. Maestro, vení, estás sacando fotos ahí. Vení que te hago una noticia. Los quería felicitar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Los quería felicitar. Realmente, sí. Los quería felicitar porque... Bueno, a veces veo el programa, lo veo ahí en YouTube. Sí. Y me parece muy buena. La verdad, la encuesta que estás haciendo. ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Roberto Ezequiel es mi nombre. Nos vinimos a un distrito difícil. Sí, sí, obvio. Muy difícil. Aquí, María Eugenia Vidal, con Esteban Bullrich y Gledis González, el año pasado sacaron más del 62%. Compose como intendente también. Y en el 2015, el macrismo sacó más del 52%. O sea, que estamos en un lugar bien amarillo. Totalmente. Sin embargo, vos sabés que las respuestas que nos están dando no nos desagradan porque la gente se está dando cuenta, se están empezando a dar cuenta de que no son la mejor opción si fuesen candidatos el próximo año. Claro. Sí, sí. Yo opino lo mismo. En realidad, digamos, yo no lo voté y sabía, digamos, suponía que pasó, que iba a pasar lo que pasó, lo que está pasando. Así que a mí no me sorprende. Ahí se arruinó el debate. ¿Armó el debate? Luis le decía que tiene que votar peronismo o a Cristina y yo a él estaba ahí por medio complicado. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que los medios confunden mucho a la gente. El poder real. Sí, totalmente. El poder de siempre. Claro. Los conservadores, digamos. Sí, sí, sí. Desde que se armó la nación, es así. Y bueno, sí. Va a ser duro. ¿Con el gobierno de la Tierra cómo estabas? Yo pienso... Clase media por ahí no se nota mucho. Viste que... Pero estábamos mejor. Estábamos mejor. Claramente estábamos mejor. Porque vos pensás, los impuestos aumentaron un número... Porcentajes altísimos. Sí, sí, sí. Y eso se nota, digamos. A fin de mes se nota. Sí, totalmente. Estábamos mucho mejor, diría. Te hago la última. Las elecciones son el año que viene. Se elige presidente o presidenta. Vamos a suponer que son mañana. No vale decir ninguno. Te voy a poner cuatro candidatos. Me decís Ezequiel. Le daría el voto de confianza a esta persona. Está bien. Mauricio Macri, Blanco Villegas, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No, yo votaría a Cristina. A la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, compañera o no compañera, pero bueno, creo que intentó hacer un cambio, hizo cambios, en contra de... Muy difícil hacerlo, porque en contra del establishment y todo, es muy difícil. Muchos no lo interpretaron, el pueblo le cuesta entenderlo, porque bueno, obviamente, si vas a leer los principales diarios, lo que... ¿Clarín miente? Sí, obvio, sí. Sí, sí. O tergiversa, o dice otra verdad, o no sé si claramente miente, ¿viste? Pero te induce a creer una cosa. Digamos, a veces es difícil saber la verdad, ¿no? Y hay que leer y también hay que ver. Hay algo que no miente. La legera no miente, la cena no miente. Claro. Y después tenemos que tener memoria. Yo soy contundente, muy contundente. La gente con la panza vacía y con hambre, en el 2003 votó a Néstor Carlos Kirchner. La gente con la panza llena, con el terrenito, con la casa, con el autito, con las vacaciones, y con el trabajo, y con dos aumentos por año, con esa panza llena y con todo lo que te dije, votó a Mauricio Macri. Y bueno, es que uno se olvida, cuando está bien, no entiende por qué le fue bien. Eso es lo que pasa. Uno cree que es natural que esté bien. Que vino de arriba, que te lo cagó un pajarito. Sí, 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 es natural, estamos bien, porque bueno, porque es así, y ahora me lo merezco, y por ahí muchos, como que había un desagrado a que esto de que hay planes y demás, como que yo trabajo y como él la saca de arriba, y se puso mucho el acento en eso, digamos. Eso genera odio, mucho odio. Sí, sí, y por el odio no es una forma de construir, no es lo adecuado, ¿viste? Para mí hay que construir por el amor, digamos. Totalmente, totalmente. El amor vence al odio. Maestro, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Gracias. Seguinos, seguinos. Gracias. Bueno, clarito, clarito. Y se armó el debate acá, Nati, con Luis y con Joel. Sí, sí. Muy bien, Luis, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Luis. ¿Dónde compartís en tu muro, en tu grupo amigo? ¿Dónde estamos caminando en San Isidro? Quien quiere oír que oiga, sale a la calle, como le gusta decir a Tolaba. Pateamos la calle, charlamos con los vecinos. ¿Estamos en vivo, señora? Estamos en vivo. ¿No me querés hablar? Pero... Se me va. Bueno. Los negocios no te creas que están llenos, ¿eh? Yo diría todo lo contrario. Estamos a punto de llegar nuevamente a la estación de tren. Vamos a charlar con los que están esperando el tren Tolaba, me parece, ¿eh? A ver qué dicen. Viste que viene gente de la capital, la gente del conurbano. Bien, Luisito, con el stand-up, ¿eh? Bien, Luis. Arrancó, ¿viste cómo arrancó? Sí, sí, sí. Grande stand-upero, Luis. Claro. Primero me dejó así como... Uy, yo no lo podía creer. ¿Estoy diciendo la verdad o es...? Después cuando me puso caritas, dije bueno. Bueno. A ver, vamos a preguntar. Sí, vamos a preguntar acá, a ver. Y acá le preguntamos a las chicas y a los chicos. ¿Qué tal, chicos? No, no, no. ¿No quieren hablar? No pueden ni hablar ellos, no pueden ni hablar. Estábamos preocupados por otra cosa. Estábamos preocupados por otra cosa. Mi nombre es Ezequiel, nos vinimos de Capital a charlar con ustedes. ¿Ustedes son de San Isidro? Sí, yo de Capital. De Villa Crespo. ¿Vecinos? ¿Sos vecino? Vivo ahí prácticamente. Mi compañero de Villa Crespo. ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Víctor, es rapidita. Dale, sí. Es muy cortito. Dale, sí. Venimos a preguntarle aquí, a ver cómo están viviendo los ciudadanos y los comerciantes de San Isidro. Mirá, mucho no te puedo ayudar si te estoy diciendo que prácticamente vivo allá en Villa Crespo. Prácticamente vivimos allá. Perfecto. Yo lo hubo allá, mirá. Tú recién llegué. Perfecto. ¿Cómo estás viviendo estos dos años y medio? ¿De Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora? ¿O de Gallo Rodríguez Larreta como...? Vamos a hacer una cosa, no te quiero hablar mucho de política porque tengo un montón de cosas para decir y la verdad. Es así, no. Te estoy dando un micrófono, es maravilloso. No tengo tiempo para decir. ¿Vienen los demás medios a ponerte el micrófono? Hay un montón. No, no hace falta. No vienen, no vienen. Bueno, eso fue terrible, eso fue terrible. Vamos para allá arriba, mirá. Ah, podemos... No, allá, allá, mirá. Que allá hay gente, vení. Guarda que no nos pisen el tren, eh. Yo ya veo los pitufos y ya me agarra como cosita. Sí, me dio como cosita también. ¿Eh? O a las horas se nos vienen. Sí. Ven, mira. Milico de mierda. Comunicación popular, amigo. Muy bien. Seguimos charlando con los vecinos. ¿Es donde estamos? En San Isidro. Mirá, vacío. Mostralo, Nati, mostrá. Vacío, mirá este también. Vacío, mirá. ¿Me vas a acordar a Tres Arroyo? Mirá, liquidación. Bueno. Y seguimos charlando. Seguimos recorriendo. A ver si las chicas quieren hablar. Chicas, estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo? No querés hablar. ¿Qué es? Está rara tu laba. ¿No quiere hablar nadie? ¿Qué pasa? La señora tampoco se... Se me va la señora. Estamos en vivo. Sí, la señora quiere hablar con nosotros. Estamos en vivo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gloria. ¿Cómo andás, Gloria? Mi nombre es Ezequiel. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de San Isidro. Pero yo no soy de San Isidro. ¿De dónde sos, Gloria? Yo soy de Entre Ríos. De Entre Ríos. Bueno, perfecto. Igual la pregunta es... Me la vas a poder contestar. La pregunta es, ¿cómo estás en estos dos años y medio? De Mauricio Macri como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora. ¿Y cómo te pegan los tarifazos, Gloria? Mal, como a todo el mundo. ¿Creías que iba a suceder esto? La verdad creo que sí. ¿Los votaste en el 2015? No. Hoy en toda la provincia de Buenos Aires hay paro docente. ¿Estabas al tanto? Sí. María Eugenia Vidal les está ofreciendo a los docentes un 15% como techo, sin cláusula, gatillo, sabiendo que la inflación, ya porque lo dijo el INDEC la semana pasada, es del 24,8%. Y bueno, si sean los maestros, te imaginás nosotros los empleados públicos también, lo que es todo hospital sanatorio, yo soy enfermera. ¿Qué opinión tenés de lo que está sucediendo en el Posadas? Ahí está todo muy mal. ¿Los tildan a todos los trabajadores de la salud, por lo menos del Hospital Posadas, de Ñoquis? Puede ser que hay, Caspero, como todo empleado público, no solo el Hospital Posadas. ¿Viste el escándalo del SOMU con el ministro Jorge Triaca? ¿Estabas al tanto? Sí. En el SOMU hay cientos de Ñoquis de Cambiemos y ya está en la justicia, y el ministro insultó de una manera perversa a la empleada y la echó por WhatsApp. ¿Estabas al tanto? No, eso no. Gloria, la última. ¿Con qué te informás? Mirando televisión. ¿Qué mirás? Bueno, de noticias por lo general siempre. Perfecto. Las elecciones a presidente o presidenta, Gloria, son el año que viene. Vamos a hacer un juego. Vamos a suponer que son mañana. Yo te pongo cuatro candidatos. No vale decir ninguno. Te traté de jugar por uno. Vos me decís Ezequiel, le daría el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Blanco Villegas. No. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No vale decir ninguno, ¿eh? Diría uno, pero... Tíralo, tíralo. Te decís el micrófono, me hace todo el micrófono. No, no. Te decís el micrófono. Te tendría que decir ninguno, porque... No vale decir ninguno, pero tirá el que más, que volvías bueno a este. Kirchner. Cristina. ¿Cómo estabas con Cristina? Bien. Gracias, Gloria. Bueno, de nada. Gracias. Hasta luego. Chicos, no, bueno, vengan, no me... No, no, no. Están ahí atrás. ¿Cómo andan? ¿Vos también venían acá conmigo? No puede. No puede, bueno, venían acá conmigo. ¿Cómo es tu nombre? Fernanda Millo. ¿Cómo andan, Fer? Mi nombre es Ezequiel. Lo que le decía Gloria, venimos a San Isidro a charlar con los vecinos, a preguntarle cómo están en estos dos años y medio de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, a qué gobierna pose. El macrismo es una ciudad amarilla, porque el macrismo en las últimas elecciones sacó más del 62%, en el 2015 el 52%, o un poquito más tal vez. ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal? Y en lo personal, bueno, yo soy del barrio La Cava, vivo acá en San Isidro, y por estos años de pose tuve que involucrarme en política. Ah, muy bien. Soy concejal de Unidad Ciudadana. Muy bien, compañera, bueno, qué alegría que me dio, claro. Ahora me siento más cómodo. Aparecieron los pitufitos ahí, me llamé a dos. No, pero muy cotenta, me parece que... La tenés difícil, ¿eh? Difícil. Consejo deliberante, ¿cómo están? Sí, sí, a veces la realidad de San Isidro se está poniendo interesante recién ahora. Ahora, porque, bueno, creo que todo... La continuidad de tanto pose en un momento de hartazgo, hasta los propios sanicidenses que lo votan a veces ciegamente, y creo que se abre una posibilidad grande para nuevas fuerzas, no solamente del macrismo, que tienen un problema grande acá en Cambiemos, porque hay cosas que, acuérdate que pose no tiene una bandería política. No, no, viene del vecinalismo, ¿dónde nació en el vecinalismo? El radicalismo. El radicalismo también estuvo, sí, sí, sí. Bueno, ese era su padre, así que... Ha mutado, es... Sí, pero bueno, yo tengo que hablar de la realidad de la Cava y de otros barrios de San Isidro. La Cava tiene más de 60 años de existencia, entonces, bueno, todo lo que pasa tiene una gran responsabilidad esta gestión municipal, a pesar que pasó por varios colores políticos. Me parece que hay una posibilidad de cambiar, de revertir eso, y tiene que ver con el compromiso que asumen los vecinos ya hartos, no solamente de los barrios, que es donde a mí me toca hoy legislar y me toca también alimar a que otros se comprometan, el territorio en general. Pero bueno, esto es lo que pasa en San Isidro, el 60% voto. Sí, 62%. Ahora, vos sabés, vos decís que... porque vos sabés que hubo una bisagra. Después de la reforma previsional, que fue una cacería, por la represión, por lo que ya todo el mundo sabe, ¿vos creés que aquí también sucede que fue una bisagra que hoy el macrismo no sacaría la cantidad de votos esa? Porque, sin embargo, aquí el macrismo en las elecciones de medio término... También sacó un gran... Previo, claro, 62%. Sí, creo que ahora lo que estamos logrando en la población media de San Isidro es decir yo no lo voté. O mucho arrepentido. Claro, mucho arrepentido, que es más difícil. Sí, claro, que lo digan. Yo no lo voté. Diciendo, no, estoy cansado. Empiezan a... no, no te van a venir del otro lado, pero te van a decir yo soy apolítico. Y ese apolítico siempre tiene una postura política. Sí, porque yo siempre, cuando me dicen soy apolítico, ¿votás? Sí, bueno, entonces no sos apolítico. Chico, todo ser, todo ciudadano es político en cualquier momento de que vas a comprar el pan, que cada vez menos... Ahora estamos haciendo política. Estamos haciendo política. Totalmente. Ojalá que se pongan a veces las panaderías grandes como esta a tener donar también medio kilo de pan a los... Hoy hubo un panazo en frente del Congreso, increíble. Eso, sí, sí, sí. Anteriormente, creo que la semana pasada, un verdurazo nuevamente. Sí, muy triste. Yo tengo... ¿Qué día que íbamos a retroceder así? Muy triste, no. Yo en el 2001 estábamos solos con mi esposo. Éramos solamente un matrimonio. Hoy tengo cuatro hijas. Y volver a eso, volver al trueque, volver a comer arroz tres veces por semana, hoy con cuatro hijas yo lo... Sinceramente no quiero. No quiero volver y estoy trabajando y milito por eso. Para que no vuelva a suceder. Compañera, muchísimas gracias. Después te buscas en el canal de YouTube o te lo mando. Gracias. Gracias. Bueno, chau maestro, gracias. Seguimos charlando con los vecinos de San Isidro, Nati. Mirá vos. Una concejala que nos reconoció y ella vino a charlar con nosotros. Muy bien. Mostrá los negocios. Mostrá, mostrá, mostrá los negocios. Mostrá los negocios literalmente vacíos. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Está bien, vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estuvimos en La Ferrere. ¿Hace cuánto hace que estuvimos en La Ferrere? Hace como 20 días estuvimos en La Ferrere. Preguntando lo mismo que aquí en San Isidro. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian. Mi nombre es Ezequiel. Cristian. Vos sabés que vinimos a San Isidro y cuando fuimos a La Matanza le preguntamos a la gente ¿Cómo está viviendo estos dos años de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Lea como gobernadora? Le digo la verdad es una gran, como diría, una estafa, no, no, no. Los precios se van al carajo, la gente no puede, no, 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 no se puede. No, la verdad que no, no se puede vivir. ¿Con Cristina cómo estabas, Cristian? Y con Cristina, gracias a Dios, no nos quejamos, se vivía bien. Se veía que dentro de todo se podía vivir, la plata más o menos alcanzaba, se podía manejar. Y ahí por hoy, no, la plata no rinde, no rinde, soy padre, tengo la vida de ocho meses. Y bueno, no rinde, en gran verdad no rinde. Ya hablando vamos a lo serio, no, no se puede. ¿Los tarifazos cómo te pegaron? Y los tarifazos no uso sube. Hay que saltar molinete porque mirá que el 2 de mayo 11 pesos el pasaje de subte. Sí, no sé cómo vamos a hacer, la verdad. Hay que saltar molinete. Sí, hay que dedicarnos a eso, vamos a dedicarnos. Y los choferes de colectivo, no sé, va a haber que golpearlos porque... No lo quieren llevar. La violencia no, chicos, la violencia no. Hay que decir, muchachos, no tengo para la sub, no me llevas de última. No, 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 no lo quieren llevar, no lo quieren llevar. Ah, se ponen la gorra. Se ponen la gorra, sí, tal cual, tal cual. La última, Cristian. Bueno, y... Escuchá, las elecciones son el año que viene. Sí. A presidente, se vota presidente o presidenta. Yo te voy a poner cuatro candidatos, me decís, le daría el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Rodríguez. A Kirchner, la gente está con Kirchner, el pueblo kirchnerista, de frente más. Gracias, hijo. Gracias, tígar, vale. Chau, chicos. Nos vemos, amigos. Nos vemos, gente. ¿Dónde salimos, eh? Face. Face. En YouTube. Sí. En YouTube, ahí vamos. Bueno. Chau. ¿Quién te lleva las imágenes? Natalia Tolava. Somos quien quiere oír que oiga la voz de ustedes, de la gente. Caminando las calles de San Isidro. ¿Dónde compartís? En tu muro, en tu grupo amigo. La Perón, Perón TV, que nos retransmiten al sur de la patria. Muchas gracias. Portal Patagónico, Norma Bandieri, Marcela Portillo. Las nombres de ellas porque son las que me acuerdo y las que se me vienen como primeras seguidoras de quien quiera oír. Gracias a todos por estar del otro lado compartiendo, comentando. Muchas, pero muchas gracias. Te estamos mostrando el centro de San Isidro. Venimos a charlar. Chicos, estamos en vivo. ¿Cómo andás? No de tierra. ¿No querés hablar? Bueno. Mostrás, mirá. Vacío, literalmente, el negocio, ¿eh? Che, pero esta hora tiene que estar llena de gente, ¿o no? Bueno. Llegamos a la esquina. Vamos a ver si podemos charlar con alguna persona más y lo vamos a ir cerrando. Son las 7 y cuarto de la tarde en toda la República Argentina, donde estamos en San Isidro, charlando con la gente. Señora, estamos en vivo. ¿Le puedo hacer una preguntita? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos en vivo. ¿Cómo es tu nombre? Karina. ¿Cómo andás, Karina? Mi nombre es Ezequiel. Nos vinimos a San Isidro desde Capital a charlar con los vecinos de San Isidro. Sí. Preguntarles cómo están viviendo estos dos años y medio de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia. Muy mal. ¿Creías que iba a suceder esto? No, pero el cambio, así es. ¿Fue un cambio negativo, decís? Sí. ¿Los tarifasas cómo te pegan? Mal. ¿Cuánto estás pagando? ¿Cuánto te vino la boleta, la última? 2.500. 2.500 pesos. ¿Pero qué tenés? ¿Toda la casa, todo el tiempo, la luz? No, no tengo toda la luz prendida. No, no. Y mi papá, que es pensionado, paga 1.500. ¿Tu papá es jubilado y paga 1.500? Pensionado. 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 Sí. Pensionado y gana 4.000 pesos y paga 2.500. Sí, 2.500. Es una locura. Sí. Tremendo. Sí, sí. Y decís que no tiene ayuda de nosotros, pero si él viviera solo y no tuviera... No puede. No puede. Encima creo que le sacaron algunos medicamentos. Medicamentos no puede. No puede. Abasterse hacer con medicamentos. Sí, que también es un hombre sano y no requiere ahora, pero... Pero sí. ¿Cómo es tu nombre? Tamara. Tamara. ¿Madre e hija? Sí. Chicas, la última. Sí. La anteúltima. ¿Con el gobierno anterior cómo estaban? Estábamos. Estábamos. Se vivía. Sí, se vivía. Sí, la verdad. ¿Alcanzaba más la plata? Sí. No sé si sobraba, pero bueno, estábamos ahí al marquino. Bien, ahora sí la última. Primero a ella y después a vos. Sí. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Yo el juego que hago cuando salgo a hacer la consulta popular es este. Pongo cuatro candidatos como juego y la gente, no vale decir ninguno, la gente dice, bueno, si fueran mañana, voto a este. Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. No sé. No vale decir ninguno. No, no, no. Sí, yo tampoco sabría qué decir. No, no, la verdad. Es secreto, pero tampoco sabría qué elegir. Es un juego. Sí, no. ¿Con Cristina me dijeron que estaban un poquito mejor? Sí. ¿Por qué no le darían el voto de confianza? Es que ya no sé en quién confiar tampoco. ¿Crees que Cristina se robó todo? No sé si se robó, ¿no? Pero, qué sé yo, uno sobrevivía con lo que podía. Pasa que creo que todos se llevan algo. Sí. Todos los gobiernos se llevan algo, sí, la verdad que sí. Chicas, muchísimas gracias. No, por favor, nada. Gracias. Chao. Bueno, ahí charlamos con los vecinos, ¿eh? Compartís en tu muro, en tu grupo amigo. Acá viene una familia de San Isidro. ¿Cómo andan, chicos? Estamos en vivo para Comunicación Popular. Dos minutos, ¿le puedo sacar a su tiempo? Nos venimos de Capital a charlar con ustedes. Hola, con esos ojazos hermosos que tenés. ¿Cómo andás bien? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. ¿Qué tal, Ale? Vení, vos también, vení. Mi nombre es Ezequiel, chicos. Nos venimos de Capital Federal a preguntarle a los vecinos y a los comerciantes cómo están viviendo estos dos años y medio. De Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te afectan los tarifazos? Bueno, eso es un tema realmente preocupante. La verdad es que mal. Estamos viviendo como el resto del país, digamos. Bastante mal y preocupados por la situación. ¿En el 2015 votaste a Mauricio Macri? Voté a Mauricio Macri. ¿Te decepcionó o crees que iba a ser esto? Me decepcionó, 100%. ¿Lo volverías a votar? No. La última, la anteúltima. ¿Con el gobierno anterior cómo estabas? No, me parecía que el gobierno anterior era todo para la clase baja y no para la clase media como nosotros. Y este me parece que es para los empresarios y no para nosotros tampoco. Nunca es para nosotros igual. La última, no te me vayas, la última, muy cortita. Es un juego. El año que viene votamos todos presidente o presidenta. Yo te voy a poner cuatro candidatos. No vale decir ninguno. Es un juego. Me dirías, si fuesen mañana, le doy el voto a este. ¿Mauricio Macri? ¿Cristina Fernández de Kirchner? ¿María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A? Vidal. Vidal. Creo que también. ¿Crees que también? Creo que también. Buenas noches, gracias. Chau, chicos, gracias. Muy bien. Vidal. Vidal eligieron los chicos. Muy bien. Ella creía, ¿eh? No es que estaba segura. Creía. Maestro, estamos en vivo. ¿Te puedo hacer una preguntita? Gracias. ¿Te me vas? Bueno. A ver, chicas, vení. Vení que me estás mirando. Vení que... De paso te pasó el chivo. ¿Y no te puedo pasar el chivo? Venimos a preguntarle a los comerciantes de San Isidro. ¿Cómo están en estos dos años de gobierno? De Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. ¿Cómo, señora? Venga, señora, que se me va la señal si entro ahí. Tengo 700 personas ahí que nos están mirando. Pasamos un segundito. A ver, vení, Nati. Vení, 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 vení. Pasá, pasá, pasá. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, señora? Todo bien. Mi nombre es Ezequiel. Somos Comunicación Popular. Quien quiera oír, que oiga. Dos años y medio de Mauricio Macri como presidente. Dos años y medio de María Eugenia Vidal. ¿Cómo lo está viviendo usted en lo personal con los tarifazos? En la lucha como todo. ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Qué opinión tiene de la reforma previsional? Había que modificarle. ¿Sí? Sí. Hay muchos jubilados que están cobrando mucho menos. Sí, claro. Sí, sí. Nosotros lo votamos. ¿Votaron a Mauricio Macri? Sí. Y, bueno, creo que en algunas cosas se está equivocando. Todavía hay que darle un poquito de tiempo también, ¿no? Sí. El gobierno anterior tuvo 13 años. Casi 13, sí. Casi 13. Y, bueno, estos son cuatro que creo que están desactivando algunas bombas que quedaron. Bien. No sé. Igual no estamos muy conformes. Hay que ver qué pasa el año que viene. ¿Crees que Macri, te acordás cuando estaba con Scioli en el debate, crees que te mintió? No sé si mentira, pero por ahí promesas un poco difíciles de cumplir. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que, ¿te acordás que dijo que íbamos a llegar a Pobreza Cero? Que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazos. Que, por ejemplo, también Fútbol para Todos lo iba a dejar. ¿Te acordás? Sí. Bueno, si miramos las campañas de cualquier político, exagera. En todos, todos los partidos políticos. Fue intenso. Fue intenso, sí. Bueno, vamos a ver que falta un año todavía. ¿Le seguimos dando tiempo? Un poquito más. La última ya me voy. Son el año que viene, presidente o presidenta, las elecciones. El juego es, yo te pongo cuatro candidatos, no vale decir ninguno y me dirías, el apoyo se lo doy a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Vidal. 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 Bien, chicos, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí. Lo vamos a ir cerrando. ¿Dónde estamos? En San Isidro, ¿eh? Quien quiere ver que hoy ya se vino hasta la zona norte. ¿Me va a mostrar, Natalia? Por favor, te lo pido. Mostrá acá también, mirá. Ahora yo voy a hablar un poquitito. Lo vamos a ir cerrando, Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo andan a todos, a todas y a todes? Estamos en San Isidro, vinimos a charlar con los vecinos, como pudiste ver, con los comerciantes. Una nueva consulta popular de quien quiere que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Es así, es así nomás. Es por eso que todavía María Eugenia Vidal tiene esa imagen tan positiva que nos preocupa. Que nos preocupa porque entendemos de que en algunos aspectos es mucho peor que Mauricio Macri Blanco Villegas. Sin embargo, aquí el 52% sacó en el 2015 el macrismo y en el 2017, hace unos meses nada más, cambiemos, sacó más del 62% de los votos, con mentiras, siempre mintiendo el macrismo. No va a haber tarifazos, no voy a devaluar. Gracias, compañero. Vení, vení. No te me vayas, vení, vení. Estoy haciendo el cierre, quedate conmigo. ¿Lo votaste? Sí, obvio. No a Macri, a El Caño. ¿Y cómo te sentís con Macri? ¿Sabes lo cara que tengo la luz, boludo? No das más, ¿no? Y te dicen que cuanto más ganás, más te cubrís. Es mentira. Cuanto más ganás, más gastás y te comen. ¿Te comen el hígado? Te comen crudo, sí. Escuchame, vos sabés que salimos a hacer consultas populares al conurbano, nos vamos a todos lados. Acá teníamos una parada difícil porque es una ciudad bien amarilla. Vos que votaste a El Caño y que sos de la izquierda. No tengo ningún candidato de la izquierda, pero lo que hacemos cuando cierro la charla con los vecinos es, el año que viene son las elecciones a presidente, te pongo cuatro candidatos, me decís a quién le darías el voto de confianza, no vale decir ninguno. No tengo a ninguno de la izquierda. Voy a empezar a poner a Mian Bragman, por ejemplo. Pero te voy a poner. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Ay, ya. Tenés que elegir uno. Uy, me pusiste lo más pesado de todo. Me parece que me quedo con Rodríguez. ¿Con Rodríguez A? Sí, no es el que más elijo, pero de los que me diste, sí. ¿Con Cristina cómo estabas? Y era difícil, pero bancaba un poquito más. A lo que es el laburo, hay mucha gente que se rompe el culo, ¿viste? Llegar a fin de mes es jodido, boludo. ¿Y por qué no le darías el voto de confianza? Creo que te hacen justamente esa creencia de, viste, ganás más, estás más, ¿cómo? Mentira, ganás más, gastás más, está todo subiendo y sube disparejo lo que es lo anual que vos pagás a lo que es tu sueldo y terminás gastando plata que no tenés. Totalmente, totalmente. ¿Cómo es tu nombre? Salvador. Salvador, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hay 2019, compañero. Sí. Por más que sea de la izquierda, yo te digo compañero. Y que en el 2018 lo gane Racing. Ponele, ponele, ponele. Chau, Salvador, gracias. Bueno, ahí lo estábamos cerrando. Quería venir a participar y... ¿Querés venir a participar? Sí. Dale, vení. Siempre salimos nosotros a buscar a los vecinos, que se acerquen, es fantástico. ¿Cómo es tu nombre? Franco. ¿Cómo andás, Franco? Mi nombre es Ezequiel, somos Comunicación Popular, quien quiera oír que oiga, consultas populares por todo el conurbano. Estamos en San Isidro. Aquí el macrismo ganó, arrasó. Es su casa. Arrasó, es su casa. Bien. Dos años y medio de Macri Vidal y aquí pose. Tarifazos por doquier, una inflación que se dispara día tras día. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? Mirá, yo en lo personal me afectó, pero sé que hay gente que le afectó demasiado, pero, o sea, mucho. Por ejemplo, bueno, yo no soy de acá en realidad, yo vivo en Virreyes, San Fernando, hasta el siguiente. También ojalá que vayan algún día. Sí, vamos a ir. Por ejemplo, hay un peluquero a tres cuadras de casa que pagaba el año pasado bimestral 300 pesos de luz. Y ahora, este año, cada mes paga 3.000 pesos. O sea que, por mes, ahora 3.000. Antes era bimestral. Sí, solamente electricidad, tal cual. ¿Y lo votó Macri? Ay, no le pregunté. Eso le tenés que preguntar. También, sí. Sí, ya no lo voté, pero bueno, ya más o menos estaba medianamente informado de lo que podía pasar, pero no creía que iba a ser tan profundo como lo terminó siendo. Franco, vos sabés que las elecciones a presidente son el año que viene. Sí. Yo te voy a poner cuatro candidatos y vos me decís, ¿ese quién le daría el voto de confianza a esta persona? Sí. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. A Cristina, pero me interesaría verla con Kicillof también. Axel. Sí. La fórmula de Cristina Axel. Sí, que él forme parte también. Vos sabés que tiraron el otro día Guillermo Moreno, tiró Cristina con Pichetto. No, 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 no. No habría chance. ¿No habría chance, si vos? No. Porque la tiraron, ¿eh? La tiran, ¿viste? Guillermo Moreno la tira. No, no, no. Cristina con Axel. Sí, sí. Axel Vise. Sí, me gustaría, me gustaría. ¿Cristina Magario? Sí, también, ¿por qué no? Aunque le bajaron los recursos en la matanza que ahora van a, bueno, ahora van a... Hay una pereta ahí, hay una pereta. Sí, obvio, el año que viene va a ser igual, me imagino. Franco, muchísimas gracias. A ustedes. Y seguinos. Dale, nos vemos. Gracias. Bueno, ahora sí, chicos, lo cierro, lo cierro. Compartís en tu muro, en tu grupo amigo. Chau, Franco, gracias. Te decía, y ahí te lo decía Franco, que vive acá en San Fernando, una estación más. Esto es amarillo. Por donde lo mires es amarillo. Te estamos mostrando los negocios vacíos. Esto es muy similar a lo que pasó en la ciudad de Tres Arroyos. Te muestro los negocios vacíos. No hay consumo interno. No hay. Acá busquemos en la vuelta. Si te mirás en el portal nuestro, www.quienquieroir.com, te hacés en la solapa de economía, para abajo. Los números están en rojo, muchachos. En rojo. Hay gente que, bueno, por el voto odio a Cristina sigue eligiendo a Macri o a María Eugenia Vidal. Lo entendemos porque sabemos en las latitudes que estamos. Sin embargo, nos indigna un poco. Está muy difícil el 2019. A los que se enojaron el otro día por las palabras de Guillermo Moreno, Guillermo habla. Tiene su forma. Es compañero. Le ha hecho muy bien al proyecto nacional y popular de los últimos 12 años y medio, cuando fue Néstor y Cristina, quien eligieron a Guillermo Moreno. No se enojen, escuchen, pero vamos a escuchar a todos. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras obviamente que no. Obviamente que no. Pero es un compañero, no deja de ser un compañero. El día viernes seguramente empecemos con los especiales de los viernes. Solamente desde el Facebook, Facebook Live, para contarte una hora, hacer un picadito y cerrar la semana. ¿Dónde compartís en tu muro en tu grupo amigo? Natalia Tolava siempre te dice en las redes sociales porque estamos en la radio. Ahora está como Cameron ahí atrás, llevándote las imágenes. Arroba quienquiera oír acá, el Twitter. Quienquiera oír que oiga, ok. El Instagram, www.quienquieraoír.com. Nuestro portal de noticias ahí. Lo que los grandes medios te ocultan, nosotros te lo mostramos, no tengas duda. Y obviamente el canal de YouTube. Todas las consultas populares, 15 días. YouTube nos denunciaron, no podemos subir videos. 15 días. Así que compartamos estos videos de consultas populares. Cuando podamos subir los videos a YouTube, lo vamos a hacer. Y los lunes, 6 de la tarde. ¿Dónde? En nuestra casa. Mundo Sur FM. Gracias a todos y a todas y a todes por estar del otro lado compartiendo, por sumarse. Ahora cuando lleguemos vamos a empezar a leer los comentarios, a contestarlos. Aquí, en San Isidro, como no podía ser de otra manera, los globitos amarillos se impusieron por encima de Unidad Ciudadana y Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal asusta, chicos. Pero bueno, a estar atentos, a seguir militando. No todo está perdido. Tenemos un año y a ganar las calles, el territorio. Quien te habla, Ezequiel Guasora. Del otro lado, Natalia Tolava. Nos encontramos el viernes en este especial, solamente por Facebook. No vamos a estar en la radio, solamente por Facebook. Y después, obviamente, ¿dónde? En el lugar correcto. Este también, por más que sea macrista, es el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estamos en la calle. ¿Charlando con quién? Con vos, que sos la gente. Gracias.